Y aquí estamos compartiendo diálogos y anécdotas con Don Purito, Don Purito y aquí por ejemplo haciéndole unos columpios así para hacer digamos turística, la finca turística, con billetes. Usted es muy feliz aquí mi señor. Demasiado feliz que va a estar encerrado en las ciudades, Don. Sentado ahí viendo Netflix. Mira Luz, es todo. Es todo. Luz dijo porque no estamos viendo los carros. El carro llega hasta la casa. Claro. Mira ya está otro marañón, mire. Estás lindo, mire. Aquí está la hoja de la pan. Todos tenemos un pepe de pan que está en arriba. Que está en arriba. La pepe de pan sigue para el agua y también para comer uno. Esa pepa. La pepa de pan. Sí, ya está haciendo esto. Ahí está. Ah, ya ahí está el marañón. Sí, ahí está el marañón, mire. Ya le reconocí. Sí, sí. Ahí está el marañón. Y ese palito largo que está, el palito largo aquí. Esa es la canilla de venado. Este es canilla de venado. Sí, canilla de venado. ¿Y cuál es el beneficio de ese? No, ninguno. Ese es el nombre. Y el nombre, sí. Y la pepa de pan, ¿cuál es? Arriba está un ojito que está como medio moldeo, así a un poquito de rito. Ah, ya, 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 ya. Que parece parecido a la papaya. Esa sí, es pepa de pan. Pepa de pan. Y esa crece así naturalmente. Sí, 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 sí. Pepa de pan. Ahí está otro marañón lindo, ¿sabes? Allá está otro marañón, mire. Atrás, atrás, mire, ya. Estás lindo. Con los líos, pero es... Ah, sí, 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 sí. Otro marañón. Tal vez por eso le pusieron el nombre al río Marañón, en nombre a la abundancia de este tipo de plantas en el oriente. Es lo importante que este tipo de plantas lo que ayudan es a mantener el agua, mantener hidratada la tierra. Claro. Claro. Vamos para acá. Claro que sí. Y los árboles de cacao también veo que hay árboles grandes, bastante altos y dan. Y podándole el árbol. Sí, mire, estas matas son sembradas. ¿Ese cuál es? Nacional. Nacional. ¿En cuánto tiempo crece, está listo? Bueno, este casi le demora, casi dos años para... Unos dos años. Sí, el, 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 el... El, el... El injerto. El injerto. Te le digo, el injerto. Ese, ese... A ver eso, es... Esos árboles enormes, preciosos. Sí, ese, ese... Al año al año ya está, ya está infancioso. Ellos. Miren esos nietores. Si, el Yup' bundle nacional. Es decir, es decir, cinta vio nacional. Sí. Un injerto en nacional tiene más aguante. Es más resistente En cambio el otro Pongamos este árbol Si usted lo corta aquí El vuelve de nuevo Pero en cambio el otro no Si usted lo cortó se perdió Es delicado Es delicado el injerto Hay fin que tienen 20, 30, 40 años y más Pero hay que arreglarlo Y mantenerlo arreglado El no se pierde Porque tiene la raíz profunda En cambio el otro está encima El injerto es la raíz No es tan profunda El nacional es raíz profunda Y dura más Es más resistente A plagas, al corte Ellos produjeron Hicieron Murieron Una planta de cacao ¿Cuántos años puede durar? Yo conocí personas Yo ando en 60 años Yo cumplí en 72 Y conocí a esa gente Y ya eran personas mayores 50, 60, 70 años El cacao Se mantiene ¿Puede durar esa edad? Una planta de cacao Una mata de cacao Poda Abono Mantenerle Con su insecticida natural Y aquí hay insecticidas naturales La cosecha cada 15 Dicen Al año y medio Ya está dando Y aquí hay una pata al polvo Para desinfectar Para desinfectar Y también La raíz fumigada también ¿Y este es de injerto? Sí, este es de injerto el rojo Y uno se da cuenta por el color Sí, este es de injerto el rojo dice Sí, el rojo ¿Y en el nacional también se hace de ese color o no se hace de ese color? También hay Pero ¿Cómo me doy cuenta que es injertado? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es nacional y cuál es injertado? Porque también hay un nacional Hay un nacional mejorado Mejorado Que se nos regalaban la semilla ya Regalaban el consejo provincial Ese carcado No, de edad daba Pero es un carcado Para mí pésimo O sea que hay que limpiarlo Así a largo Sí, claro Ese musgo hay que sacarlo Para que Ya esté acuerdando el sol de lo seco Porque aquí sale Aquí sale la florcita Por eso Y así Sí, por ejemplo Aquí está la florcita Ah, la flor Mira, está la florcita del nacional Ah, mire Aquí está la flor Y aquí, mire Ahí se hace la La mayor Esa es la flor Y es la cacao Este es la flor del cacao Del nacional Ah, qué interesante Y ahí, mira Lo que es como se ve Digo, yo Me pongo a mirar más así Donde está Lo que es el poder de Dios Digo Para que el hombre viva Ah, pues de una florcita Ahí estamos haciendo un zoom Un close up Esta es la flor Del cacao Y a la flor del cacao Sí se le pegan las abejas Sí, sí vienen Les visitan No visita la flor de cacao Las abejas Qué impresionante Ahí tenemos para arriba Una punta de montaña Y aquí está sembrado Naranja Está sembrado Cacao nacional Injerto Oritos Bananas Y a los filos De los esteros Los respetan Y los dejan Vivir a los árboles Es importante Importante saber Porque generalmente Quien lo sabe De naturaleza De finca Los cortan Y terminan Haciendo un grave Daño al ecosistema Y secando El agua De los esteros De los ríos Es Importantísimo Saber todo esto Y consecuentemente Producción Para la humanidad Si de repente Está arriba Mire Esta ya está La raíz La tiene arriba Mire Ya la raíz Se la ve Sí Entonces Por eso La razón Que hay que Estarlo fumigando Y a veces Cuando se le corona Se le pica Hay que saber No picarle la raíz Porque Ahí es Si le corta La raíz Ahí se puede Se enferma Se enferma La planta ¿Cómo se llama Ese químico? La pudridora La que llaman Ya Esto para comprar La pulidora La pudridora La pudridora Si le entonces Bien La afecta Ahí La mata Y le entonces Yo he pulgado Con Que se llama Que se llama Que se llama Nácaro Nácaro Para la raíz El nácaro Y eso venden En los agroquímicos Si Mi ingeniero Que yo consulto Son doctores Ficinarios Que consulten Este para Para que le ayude A desinfectar Ese polvo Y cuando llueve Eso se mete En la tierra Eso si Se va siempre Y cada cuanto Se pone eso Interesante Este es un Un caso De un cacao Injerto Y como se da cuenta Como me les comenta Que la raíz Es expuesta Mira Aquí está La raíz Y se nota Que está expuesta En cambio La La mata De cacao Nacional Es raíz profunda Nos cuenta Es interesantísimo Aprender de las Personas Que están a diario A diario Trabajando Al campo Esta planta Ya baja Si no le ve Que me dicen Que venga así De abajo Y si Chuta las palmas Está fea Voy a decir Para No le da La planta En cambio Nacional Este es Sistema De Nosotros Cortamos Esta Por A Le corta Y luego Vuelve A retoñar La injerta No retoña No retoña No retoña No retoña Ay bueno saberlo Entonces así Saca usted una conclusión De que mejor es sembrar Cacao Nacional Algunos Tienen Sembra Nacional Todos están En el cuido Cuidar Van a tenerlo Bonito Abierto Porque el nacional Si la pata Yo arriba Porque usted no Lo tiene tiempo Voy a caminar Podía un pedazo De mi señora Con maquina Le abrí Y ya le dejo Pero oiga Yo me emocioné Que fui Fue dame la vuelta Me puse a corona Ya cuando el sol me siento Ya me vengo En mitad Pero están de floreceras Ya Del tronco hasta arriba Y es por aquí cerca No Además que sí Por el carretero Arriba Ya bien arriba Ahí nos organizamos Y podemos Don Purito De que parte Manaví dijo Que era usted Junín Calceta Que chévere Esta experiencia Mire como Como Dios le pone Justo donde usted Necesita Porque usted aquí No puede ser feliz Más feliz Que aquí En tierra En tierra caliente En tierra tropical Con cacao Con banano Con clima templado Porque manaví es caliente Manaví es allá Y este es un clima Mucho más Más suavito Mire ese árbol Se llama la madera En mi tierra Le llaman Me llaman Mojín En la provincia de los ríos Le llaman Fernán Sánchez Este árbol Es una madera Muy buena para casa También El Fernán Sánchez Le llaman Sí Es una florcita Ahí ya tenemos flores Es una florcita Que le llaman como helicóptero Es como la Como la del helicóptero Y viene volando Y se va lejos volando Ah ya la flor Debe ser como entonces Como es la La mariposa del helicóptero Sí 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 O parecida al taraxaco El taraxaco También el diente de león Tiene ese tipo de De las flores Vuelan Vuelan lejos Con el viento Y Y es su manera De reproducirse Claro Por eso debe ser Que Allá en la En el terreno De don Julio Hay bastantes Palmeras Palmas Y eso succiona El agua De las profundidades Por eso hay pozo Por eso estamos viendo Chicos Vieron Que los árboles Los árboles Sí cuidan Y mantienen El agua La chiranga La chiranga Que vale La chiranga vale Hasta para Tomar esa agua Para la próstata Ya Se les ponen En las comidas En las gallinas Le ponen A la tripa De Las rellenas De chancho Aquí está La chiranga Vamos encima de ella Ah ya 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 Esta la chiranga Tiene un olor Esta es la chiranga Si usted le pone Se le pone Las comidas También Igual Como la hierbita Esto tiene un olor A cilantro Sí Por eso es Tipo perejil Cilantro Huele Chiranga Lo que dice Que esmeralda La gente Utilizan ahorita Uh En las comidas Este Este es Desinflamatorio También para próstata Para la próstata Y parece Viene que Aquí Mija Mija Lleva Para esto Para Aquí Bastante Por ti Ya 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 La chiranga Nosotros lo conocemos Como Culantra De puerco Y nosotros Culantra De puerco Sí El manavita Culantre Y eso Se come Los puercos Les gusta No No Que es así Es para Las tripas Y aquí Ya Utilizamos También Cuando se hace Es un preparado De puerco Se le mete También Como Para eso La pican Bien Y hay Acro Parte Del adobe Para adobar Para hacer un Que bien muchachos Así compartiendo Experiencias Esta es la Chiranga Y es Una planta Muy muy interesante Que es muy Utilizada Como Cilantro O perejil O se puede Si una Variedad Dentro Que es Como un Tipo Apio Se puede Decir Que es Un saborizante Natural Para las Comidas Y bueno Continuando Con el Con el Paseo Conocí Esta finca Continuamos En el Siguiente Video Siguiente